Punto a ti Al pasar las horas, mi amor Hay un rumor de fuentes de cristal Que en el jardín parece hablar En voz baja las rosas Dulce amor Esas hojas secas sin color Que barra el viento Son recuerdos de romances del ayer Huelles de promesas hechas con amor En arancués Entre un hombre y una mujer En un atardecer Que siempre se recuerda Dulce amor Mientras no se quieran con fervor No dejarán las flores de brotar Ni ha de faltar al mundo paz Ni calor a la tierra Yo sé bien Que hay palabras huecas Sin amor Que lleva el viento Y que nadie las oyó con atención Pero otras palabras suenan Mi amor Al corazón Como notas de canto nupcial Y así te quiero hablar Si por mi amor esperas Mi amor 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 Música Luego al caer de la tarde se escucha un rumor y es la fuente que ahí parece hablar con las rosas. Música 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 Música